En este video te enseño dos ideas navideñas, haremos dos iconos de la navidad, el muñeco de nieve y papá noel con material reciclado, espero les guste la idea Vamos a utilizar una lata de atún y esta vasija en acrílico que compre en la tienda del dólar por solo 5 mil pesos Voy a retirar esta parte y voy a pintar con pintura acrílica color blanco vamos a dejar secar muy bien igualmente vamos a pintar esta lata vamos a pintarla toda, nos quedaría así, ya están secas esta parte no hay necesidad de pintarla, esta sería la tapa y voy a repasar esta parte, más adelante les digo por qué voy a utilizar estas telitas y algodón siliconado, este es un cordón y voy a aplicar silicona caliente para pegar así esta tela navideña, recuerden que la tela navideña es opcional, hay muchísimas telas navideñas y muy bonitas acá lo que hice fue pegar un cuadrito ya el alto del gorrito, porque vamos a hacer un gorrito ya es opcional como lo quieran, voy a pegar acá esta parte aunque yo lo corte un poco larguito pero ahorita le corto bueno, voy a colocar acá un poquito de algodón siliconado, eso es si desean y voy a recoger así para amarrar con este cordón vamos a amarrar muy bien, también pueden utilizar cordón dorado voy a cortar esta parte, como les digo me quedó larguito, entonces voy a cortar un poquito ustedes van calculando la altura voy a abrir así, nos quedaría así, voy a utilizar esta telita, esta es una telita con murano pueden utilizar también peluches si desean y voy a pegar así voy a aplicar silicona líquida en esta parte y pegamos así amigos recuerden compartir este vídeo con sus amigos para animarme a crear más contenido para ustedes nos quedaría así voy a utilizar esta perla, también pueden utilizar un pompón rojo como deseen y voy a pegar acá voy a tomar ahora de nuevo esta telita, esto es para hacer la bufanda ustedes ya van calculando el largo de la bufanda voy a doblar así y voy a pegar igualmente esta también nos quedaría así, voy a tomar esta más pequeña, la voy a pegar acá en esta parte y voy a cortar así para hacer los flequitos de la bufanda bueno, a partir de esta línea vamos a pegar esta parte de la bufanda vamos a aplicar silicona caliente y pegamos igual voy a aplicar silicona para pegar esta parte amigos, les agradecería muchísimo que compartan este vídeo con sus amigos porque la verdad es que queda muy bonito voy a pegar así, voy a terminar acá de pegar y nos quedaría así ahora voy a utilizar estas perlitas para pegar en esta parte yo voy a utilizar cuatro pero queda bien utilizar tres bueno, voy a dibujar la carita que es súper fácil miren qué fácil se hace y voy a repasar acá la boquita con pintura acrílica voy a pintar este ojito ya pinté el otro para que el vídeo no quedara muy largo y con un pincel más delgadito voy a hacer las pestañitas vamos a delinear la boca si desean en la boquita también pueden pegar perlitas más pequeñas también queda muy bonito voy a hacer estas dos rayitas a los lados de la boquita con pintura acrílica blanca voy a hacer esta lucecita así como una rayita voy a utilizar este marcador fluorescente para hacer dos bolitas acá en ambos lados y con rubor, con maquillaje voy a aplicar así me parece que se ve muy bonito ahora voy a utilizar porcelana fría hice una bolita y la vamos a pegar acá me pareció muy bonito hacerlo así con una bolita pero también pueden hacer la naricita y vamos a colocar así y nos quedaría así este muñequito miren qué belleza por último le van a aplicar laca para darle bricho segunda idea voy a tomar este frasco que tenía redondo y de nuevo una lata de atún foamy y voy a tomar la lata y le voy a pegar el foamy esto sería para hacer la carita de papá noel no saben cuánto dinero se pueden ahorrar con material reciclado y miren que las manualidades o las decoraciones quedan hermosas vamos a pegar así esta parte nos quedaría así voy a tomar ahora pintura acrílica roja para pintar este recipiente de vidrio vamos a darle dos pasaditas también voy a pintar esta parte de la lata para que me quede más pulido y terminamos de pintar nos quedaría así ya están secos ahora voy a utilizar esta tela navideña vamos a hacer el gorrito vamos a doblar así y cortamos voy a pulir esta parte y para que me quedara bien el gorrito lo que hice fue tomar la lata y medir la mitad o sea lo corté así ahora voy a dar vuelta y voy a pegar con silicona caliente que me parece muy práctico voy a darle vuelta al gorrito y ahora vamos a empezar a pegar así aplicamos silicona caliente y vamos pegando así miren que se hace súper fácil ya vieron los otros videos que subí de navidad están hermosos bueno acá lo que voy a hacer es aplicar silicona caliente y doblar esta punta del gorro y voy a utilizar ahora peluche voy a aplicar silicona caliente y voy a doblar así yo quise doblarlo así pueden pegar también una tirita así normal voy a pegar acá me gusta hacerlo así doble o pegarlo así porque queda como abollonadito entonces me gusta mucho acá ya terminé y lo que hice fue forrar una bolita de icopor con el mismo peluche y vamos a pegar acá en esta parte nos quedaría así ahora voy a utilizar esta tela negra que hice una tirita así y esta tela estira pero puede ser cualquier tela y tela de peluche voy a cortar acá esta parte y voy a cortar un poco porque me quedó muy ancha que sería para pegar acá van a pegarla así y en esta parte también vamos a pegar una tirita de peluche voy a utilizar ahora foamy este es foamy dorado y voy a hacer la hebillita con respecto a la tela negra la tirita también pueden utilizar paño o lenci voy a hacer acá estas dos rayitas y estas dos partes las cortamos nos quedaría así sería para colocar o meter la correita ya vamos dándole forma a este papá nobel que queda divino esta correita la vamos a pegar acá van a pegarla yo no la pego pero es que para que el video no quede muy largo ya la pegué y en esta parte voy a pegar peluche que sería para el pelito del papá nobel vamos a pegar así como les estoy mostrando ahora voy a utilizar porcelana fría que ya la había teñido con color piel y voy a hacer una bolita voy a hacer esta naricita diferente y voy a pegar acá o sea acá también pueden pegar un pompón pero me gustó hacerla así voy a tomar dos partecitas y voy a hacer como como dos lagrimitas que sería para pegar en ambos lados de la naricita lo que haga acá en esta parte lo hacen con el otro lado voy a pulir acá bien me parece que esta naricita queda bonita y ahora voy a hacer los ojitos como pueden ver ya pegué la otra parte de la nariz vamos a pegar un bigote que ya había cortado con el mismo peluche y voy a aplicar la silicona caliente para pegar en ambos lados bueno ahora con pintura acrílica vamos a pintar los ojitos voy a pintar este ojito blanco pues ambos ojos pero les digo que este porque voy a dejar secar este para seguir pintándolo así para que ustedes lo vayan pintando así así van a pintar el otro ahora con pintura acrílica negra y esta es pintura acrílica azul van a dejar secar muy bien acá ya lo terminé pero voy a mostrarles lo que hice con este otro ojito vamos a aplicar el rubor que debí haberlo aplicado antes de pegar el bigote entonces acá voy a tener mucho cuidado de non-tar el bigote háganlo antes de pegar el bigote y también voy a aplicarle rubor a la naricita me parece que queda muy bonita ahora si lo que hice con el otro ojito fue delinear con con vinilo o pintura acrílica negra voy a hacer esta partecita así como de los cacheticos igual en este lado y ahora voy a hacer las pestañitas así a este lado y acá en esta parte voy a hacer las lucecitas que esto es lo que le da como la vida a esos ojitos y nos quedaría así ahora voy a tomar porcelana fría que también pueden utilizar peluche pero yo quise utilizar la porcelana fría y voy a hacer como dos lágrimas así alargadas que serían las cejas y vamos a pegar así ambas acá ya las pegué y con un palillo le voy a dar así como una textura lo hacemos con la otra voy a utilizar ahora estos mazmelos y voy a colocar dentro miren que bonito atender una visita con un adorno tan precioso y ahora sí voy a colocar la tapita ahora voy a hacer una decoración para esta parte cogí unas ramitas que tenía y voy a pegar dos aunque me hubiera gustado mucho que fueran unas ramitas verdes porque resaltaban más pero bueno solo tenía estas y hice tres bolitas con porcelana fría y las voy a pegar acá también pueden utilizar perlas y pintarlas como deseen o los fruticos que venden en la tienda del dólar y por último le voy a dar brillo con esta laca impermeabilizante y glue pueden utilizar cualquier laca o también para la nariz esmalte transparente y dejan secar muy bien bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado las dos ideas a mí personalmente me encantó me parece que me quedaron hermosas y nadie creería que es con material reciclable hasta la próxima me parece que me quedaron